1 2 3 4 5 5 5 7 20 21 21 22 23 20 23 23 24 ¡Solid! 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 Me dice que hay un niño perdido que se llama Jospia y su mamá está por donde está... Te lo voy a hacer más fácil. Te voy a traer una niña. Te voy a traer una niñita. 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 Un paso más sencillo, para que sea más fácil. Un paso más sencillo para los conversos. Pero uno vio. ¡Pisoleño medio! Ahí se ha reyne. Está vestida de esquina con su mamá. Me he hecho daño. ¡Más ysiii! Transformandom análisis en nuestro mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!